¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es miércoles 4 de agosto y son ya casi las 10 de la noche Ah no, 9 y media de la noche Voy a hacer la cena hora enseguida Pero nada, bueno, si me notáis rara o algo al hablar es porque hoy me han puesto los alineadores Es mi primer día Llevo horas solamente con ellas Bueno, esperar que pase la policía, ambulancia Porque tengo la ventana abierta para que corra el aire No sé qué ha pasado Que están tirando petardos o algo Y claro, a ver A ver a cuento de qué están tirando esos petardos Además unos petardos brutales Y imagino que habrán llamado a la policía Desde luego yo estaba doblando la ropa Porque estaba doblando la ropa que estaba tendida Y estaba pensando Esto pasa en cualquier otra ciudad Imagino que se monta la de Dios Pero aquí en Valentía en verdad Es que como Que suenen petardos, a ver, no es la virtual tampoco, ¿no? Pero que nadie tampoco se asusta, ¿sabes? Es como que es un sonido que puede pasar, ¿no? Puedes escuchar en algún momento Aunque no estemos en fallas Pero bueno En fin Que me voy por los cerros de hueda Eso, que mañana día 5 de agosto A la 1 y cuarto Vamos a la ginecóloga Juanjo y yo por primera vez Es nuestra primera visita con la ginecóloga Y creemos Esperamos Que pues me hagan alguna ecografía Y podamos Ya no ver Porque es muy pequeñito Obviamente no sé si se verá algo Pero sí escuchar su corazón Porque bueno Pues es mi prima que acaba de tener un bebé Y bueno Pues a la gente que se lo he contado y tal Y han tenido bebés Pues me han dicho que es como La ecografía más emocionante Cuando realmente escuchas el corazón Es como cuando O sea Cuando escuchas el corazón del bebé Es como que realmente Es consciente De que estás embarazada Y tienes Una personita creciendo dentro de ti Y es que es verdad O sea que al final Aunque yo estoy teniendo cuidado Y estoy súper ilusionada Nos hemos ido a Ibiza unos días Juanjo y yo Y le hemos comprado un peli O un pelele O un mono No sé cómo se llama Súper bonito Así como de lino blanco Súper iricenco Muy chulo para el verano que viene No sé qué En todo momento está presente En nuestra mente Y en todas nuestras conversaciones Porque estamos Súper súper felices Pero es como que realmente Tampoco somos conscientes Yo creo Porque solo hemos visto Dos test de embarazo Que han dado positivo Dos rayitas Y una que pone embarazada Y ya está Y yo realmente Me encuentro bastante bien Es verdad que Bueno pues A lo mejor hay días Que estoy un poco más cansada De lo habitual Pero también Yo tengo la tensión muy baja De normal Y el calor pues No ayuda Entonces Tampoco es algo Como muy raro Y luego pues Sobre todo Lo que me noto Son los pechos O sea El pecho súper hinchado A tope A tope A tope Me he cerrado la ventana La verdad Bueno pues eso Que lo que me noto Sobre todo Son los El pecho súper hinchado Muy inflamado Los pezones Súper sensibles O sea Los roces Como Veo las estrellas Entonces eso es lo único Realmente Que yo me noto O sea No tengo nauseas No tengo vomitos No tengo Absolutamente Ningún síntoma más Toco madera Mi madre también me ha dicho Que con ninguno de sus embarazos Ni conmigo Ni con mis hermanos Lo tuvo Así que bueno Espero que sea En mi caso igual Y entonces claro Es como que No experimentas O no eres tan consciente De que realmente Estás embarazada Y bueno Aparte pues que me hace Muchísima ilusión Escuchar el latido del corazón Y no sé Y como sentirlo más cerca Y como que es Nuestro primer contacto Con él Que lo conocemos Al bebé Así que Nada Que No sé Mi prima ha dicho Que 100% Que me van a hacer la ecografía Que lo voy a escuchar Pero yo no lo tengo claro Del todo Así que hasta que no llegue Mañana Pues no me quiero hacer Excesivas ilusiones Aunque ya me las he hecho No nos vamos a engañar Pero bueno Eso Que espero que me dejen grabar Para poder Tenerlo de recuerdo Y también para compartirlo Por aquí con vosotras Como hace mucha ilusión Y nada Que estaba súper nerviosa Y necesitaba coger la cámara Para hablar con vosotras Un rato Antes de que llegue mañana Que estaré Hecha un manojo de nervios Y no podré decir Absolutamente nada Porque estaré Histérica Así que nada Eso Que jolín Que estamos viviendo Una etapa súper bonita Muy emocionante Y que vamos Y todo lo que queda Por delante Que yo creo que va a ser Cada vez Cada día Más 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 Bueno pues ya es jueves Por fin Son las 12 y cuarto pasadas Ya estoy lista Ahora os enseño el look Con el que espero poder conocer A nuestro bebé Y nada Me voy a ir a por Juanjo Que está en el restaurante Lo voy a recoger Y nos vamos para Para el hospital Nada Estoy súper nerviosa Llevo toda la mañana Como con nervios en el estómago Súper ansiosa Con muchas ganas Mirad Este es el look que llevo Es un chaleco de mango De bueno De temporada Que cuando lo veáis Ya habrán pasado Algunos meses Pero bueno Es un chaleco de mango Súper chulo Mirad De florecitas Muy chulo Muy chulo Muy chulo Que tengo el pantalón a conjunto De hecho lo tengo aquí Que es largo Y luego esta faltita Que es del año pasado De H&M Blanca Así como De cintura alta Con la goma Y este bolso Que también es de mango Del año pasado Creo recordar Y las teba Las sandalias teba Que también me las compré El verano pasado Así que nada Así espero conocer A nuestro baby Ahora os cuento Está todo bien Bueno acabo de conocer A mi hijo Que un niño más guapo De toda Valencia Que se nos ve Espera Espera Mira apunta aquí Para que no se ve Mirad nuestro bebé Es muy pequeñito Pues nada Me pasará ya De tranquilamente Hablar con vosotras Que bueno Me estaba probando Este vestito Que me ha llegado Y de Zara Pero la verdad Es que no me acaba Porque mirad esto O sea Esta parte de aquí Esta tela Está suelta Esto como se pone Así Se pone Abajo Y si lo pongo Así hacia abajo Que es para mi Lo más lógico Es como que se queda Esto así No sé La verdad que rarísimo Pero bueno En fin Que lo que os vine a contar Es lo de la ecografía Que he grabado Súper poquito Porque bueno Solamente hemos podido Grabar unos segunditos Pero lo suficiente Para que Mirad nuestro garbancito Como yo lo llamo Que es un garbancito Y escuchar su corazón Y nada Que es que estamos felices No los siguientes O sea Estamos en una nube Juanjo y yo No nos podemos creer Que esto esté pasando De verdad Es que es uno De los sueños Más increíbles Que yo tenía en la vida Y que se esté cumpliendo Estoy súper súper feliz Mirad Nos han dado La ecografía En el papelito Es que es diminuto Es un garbanzo O sea Por favor Es un garbancito Es súper súper pequeño Y nada Tenemos que volver En cuatro semanas Hacen un mesecito A principios de septiembre Y ahí ya estaré De diez semanas Por cierto Me han dicho Que estoy de seis semanas Más uno Por las medidas de hoy Pero que todo eso Irá ajustándose Conforme vaya yendo A las ecografías El bebé vaya siendo Más grande Y puedan ajustar Y medir mejor Pero que a día de hoy Las medidas coinciden A la etapa de gestación De seis semanas Más uno Porque cumplo semanas Los miércoles Creo que ya os lo he dicho Me estoy repitiendo Y nada Eso que estoy súper contenta Y también le he preguntado Por el tema De la cura del COVID Porque bueno Cuando veáis este vídeo Pues no sé qué fecha será Entonces bueno Pues estoy un poco así Como liada Porque obviamente Me quiero vacunar Cien por cien Eso lo tengo clarísimo Lo que no sé es cuándo Porque al final Sabéis que el primer trimestre De embarazo Es como el más delicado En el que más complicaciones Pueden haber Más riesgo de aborto hay Entonces pues cualquier cosa Que se pueda evitar Que pueda suponer un riesgo Pues mejor Entonces no hay Suficientes evidencias Científicas A fecha de hoy Que demuestren Que el primer trimestre De embarazo Pues bueno Está exento de riesgo Obviamente Tampoco Lo hay de que lo haya Porque en Estados Unidos Se está vacunando A todo tipo de O sea embarazadas En cualquier momento De gestación Y no se ha visto Aumentado La incidencia De abortos Pero bueno Como todavía no hay Suficiente evidencia Científica No se recomienda A mí la ginecóloga Me ha dado un papel De hecho Que lo tengo aquí Me lo he leído Este papel Que es de la De la Sociedad Española De Ginecología Y Obstetricia Es la SEGO Y pone que la recomendación Es evitar cualquier riesgo Que pueda suponer En el primer trimestre De embarazo Que la recomendación A día de hoy Que todo puede cambiar Obviamente Pero la recomendación A día de hoy Es esperar a partir De la semana 20 Para vacunar Entonces nada Es lo que voy a hacer De momento A no ser que cambie La recomendación Así que bueno Yo estoy de 6 Mi primera idea Era esperarme Por lo menos Hasta la semana 12 Que es como cuando Ya pasan Los 3 primeros meses Pero bueno Si aún así Recomiendan a la 20 Pues intentar aguantar Un poco hasta la 20 Que sería en noviembre Aunque a la vez Me da como apuro Pues estar tanto tiempo Sin estar vacunada Y estar más expuesta Pero bueno Si es la recomendación Es lo que voy a hacer Al final también Hay que pensar un poco Cada una También A los riesgos A los que está expuesto En el día a día Y yo sinceramente Cuando vuelva a trabajar Cuando acaben las vacaciones Yo trabajo desde casa Mayoritariamente Voy de vez en cuando a Madrid Y siempre estoy con la mascarilla Con la FFP2 Incluso bueno Pues si lo veo necesario Para hablar con el trabajo Y comunicarles mi situación Y pues evitar En la medida de lo posible Los desplazamientos Porque al final Aunque cumpla con todas Las medidas de seguridad Te estás exponiendo A ir en un ave Con gente a tu alrededor Ir a una oficina llena de gente Y pues tampoco hay necesidad Entonces Bueno Como mis riesgos No son una exposición muy alta Pues voy a intentar aguantar Hasta la semana 20 Pero vamos Que en cuanto pueda Me voy a vacunar 100% Porque yo también Me quedo más tranquila Y lo quiero hacer Y nada Eso Que estamos súper contentos Que me voy a cambiar Y me voy a ir a andar un ratito Que llevo unos días sin ir Porque como nos hemos ido de visa Y todo eso Pues hemos estado fuera Y no he podido hacer Mi paseíto rutinario Por la playa Pero se me voy a ir a andar Un ratito Y ya luego me haré la cena Y nada Que quería contaros Un poquito de la experiencia La verdad Juanjo está feliz O sea Está como un niño pequeño Está emocionadísimo Ahí en la consulta Es que Juanjo es mega cariñoso O sea Mega cariñoso de normal Y ahora está como Como una lapa A mí Y bueno Está súper contento O sea La ginecóloga se reía Decía que qué maravilla Que qué mejor Así que no Como padres que ven Que son más desapegados Pero bueno Eso ya cada uno Es un mundo obviamente Pero Juanjo es lo que está Feliz de la vida Está radiante Está en una nube Como estamos los dos Y nada Sos que súper contentos Y nada Que os seguiré contando por aquí Y seguiré haciendo el vlog mix Del primer trimestre Bueno Hoy es domingo 22 de agosto Y nada Quería actualizaros un poquito De este primer trimestre Que estoy haciendo recopilatorio Y grabando esclaves De varios días Que pues que hayan Cosas especiales Ecos Bueno Pues cositas así Y nada El viernes Que fue día 20 Que fue el día siguiente De haberme vuelto De mi viaje De mis vacaciones a Mallorca Con mis amigas Tenía la analítica Del primer trimestre Así que nada Fui al centro de salud A que me hicieran La analítica de sangre Y también de orina Y la semana que viene Esta semana que entra Me llamará la madrona Para bueno Pues para contarme Qué tal los resultados Y si está todo bien Y bueno Pues que me cuente un poquito Ya veremos a ver Cómo sale la analítica Porque claro Yo toda la semana Que he estado en Mallorca La verdad Que no he estado comiendo Muy bien Porque hemos comido muchísimo Y he comido un montón De chuches La verdad que dulce O sea Helado por ejemplo Como tal Que yo soy muy Muy friki del helado No he comido ninguno O sea ningún día Mejor dicho Comimos muchísimo Muchísimo Y no de lo más sano posible Entonces digo Yo no sé Cómo me va a salir La analítica Si me va a salir Un exceso de glucosa O no Y me va a tener que hacer La prueba esta De la curva De la glucosa O no Bueno no sé En fin ya me dirán Y respecto a cómo me encuentro La verdad que he estado Súper bien O sea En el viaje he estado Muy muy bien O sea como si no Estuviera embarazada De actividad Todo muy bien O sea Hemos andado muchísimo Para llegar a las calas Porque había que andar No he estado No me he encontrado mal Ni teniendo angustia Ni malestar Ni nada Yo lo único es que Tengo muchísimas ganas De hacer pis Pero muchísimas Y es exagerado Bueno perdonad Si no hablo bien Que sabéis que llevo los Alineadores estos Y me cuesta Entonces pues eso Me pasaba A veces que íbamos Pues de camino a la playa A lo mejor De lotera a la playa Siempre había como una hora Un ahorita y cuarto De camino Entonces Durante toda esa hora A veces teníamos que parar En mitad del camino Para que hiciera pis Detrás de un matorral Porque no me aguantaba O sea era espectacular Todo el día haciendo pis Y luego pues nada La hinchazón de pecho Y tal Que eso sí que lo tengo Desde el principio Y sigo teniéndolo Ayer y hoy Sí que me noto Un poco como el estómago revuelto Como si tuviera angustia Asquito todo el día ¿Sabes? No sé cómo explicarlo No tengo náuseas No tengo nada más Pero es verdad que es como que Como sin hambre O sea Tengo menos hambre De lo que yo de normal tengo Porque soy una persona Que como muchísimo Y siempre tengo hambre Pues como realmente Porque sé que tengo que comer Y por obligación Entre comillas Pero no porque tenga Un hambre voraz Y que me apetezca Y eso En taller Yo es como que No es que me apetezca Nada en concreto Tengo antojo de nada No me ¿Sabes? No me llama nada En particular Y de hecho Lo que sí que también estoy notando Y eso desde el principio Es que tiro más A por cosas saladas Que a por cosas dulces Y yo siempre he sido Todo lo contrario O sea Sabéis que yo soy Súper Adicta al chocolate Los helados en verano Yo podría comer Todos los días helado Y no me he comido Creo que en todo el verano A lo mejor Es que ni me acuerdo De cuando he comido helado A lo mejor me he comido Un helado Dos helados En todo el verano Bueno no miento Alguno más Porque me compré Una caja de sándwiches De nata Para casa Y a lo mejor Me he comido dos o tres Pero nada Era mini sándwiches De nata O sea Y ya está O sea No he comido más No me ha llamado Comer helado Chocolate tampoco Que sabéis que yo siempre soy De acabar de comer Y comerme una onza O dos de chocolate A duras penas Lo que me está apeteciendo Muchísimo es queso O sea Me apetece queso A todas horas Y ya está Pero no tiene ningún antojo En particular Simplemente He notado Ese cambio en mí De que tiendo más a salado Que a dulce Cosa que en mí es rarísimo Porque yo soy de dulce 100% Pero bueno Por lo demás Todo bien Lo típico de sangrado de encías Las primeras semanas Ahora la verdad Que se me han Desinflamado bastante No tengo esa molestia Ni nada Pero recuerdo Hace un par de semanas Que las tenía Que encima coincidió Que me habían puesto También los alineadores Entiendo que todo hace Y es que de verdad Cada vez que me cepillaba los dientes Veía las estrellas Y me sangraba las encías Allí en Mallorca También pasó el primer día Que me levanté Y me sangró la nariz De la sequedad Al final Durante el embarazo Es como que tu cuerpo Vea más sangre Y más volumen de sangre En el cuerpo Entonces por eso Tienden a sangrar más Las encías Y la nariz Y bueno Es algo normal Pero nada Simplemente me pasó ese día Y ya está Y nada Os quería enseñar Y ya acabo la actualización De hoy Ya otro día os grabaré más Que por cierto Tenemos la siguiente eco En el día 2 de septiembre Que estaré ya De 10 semanas Se supone Ya allí Nos volverán a ajustar La semana de gestación O el tamaño O lo que sea Ahora estoy de 8 semanas y media Y os quería enseñar Unos regalitos Que nos han hecho Unos amigos de Juanjo Bueno su prima y su marido Nos regalaron Este muerdedor Y juguete de baño En forma de sandía Que es monísimo Me parece súper súper chulo Pues para cuando Les estéis saliendo los dientes Y para que puedan jugar A la bañera Es de la marca Olian Carol Y la verdad que Está súper guay No sé Me parece súper original Y además de sandía Que es mi fruta favorita Así que Acertaron Y dieron en el clavo total Pues una monada Y otros amigos Nos regalaron esto Que es El diario de mi bebé No sé si lo veis Ahí Diario de mi bebé Bueno iba en esta bolsita de tela Muy mona Y se cierra con la gomita Y nada Es como un librito Que bueno O sea Tiene tanto Información ¿No? Como texto para leer Y con información Como un vocabulario De palabras así Técnicas para papás y mamás Primerizos Que bueno Que yo la mayoría me lo sé Porque soy muy friki Ya lo sabéis Y yo todo esto Pues ya hace años Que yo me he informado Y que me encanta Y sigo muchísimos canales De maternidad Siempre me ha gustado leer Informarme sobre El embarazo El parto No sé Es algún tema Que siempre me ha llamado O sea Porque yo tenía súper claro Que siempre O sea Siempre tenía muy claro Que quería ser mamá Y además mamá de familia numerosa Y bueno Uno de mis sueños en la vida Y siempre es un tema Que me ha suscitado Mucho interés Y por el que No sé Siempre he tenido Un interés Innato Entonces bueno Está muy guay Y luego tiene como partes Que son más para que tú rellenes Por ejemplo Pues datos de mi bebé Bueno esto ya es cuando Su primer año de vida ¿No? Pero ponen Nombre, apellido, fecha, nacimiento Hora, peso, talla Y luego pues te pone Su primera foto Mesa a mes ¿No? Pues pegando fotos De mes a mes Luego por ejemplo También aquí Puedes hacer un diario Con las ecografías Poniendo el número de ecografía Que es La fecha Y pegando la foto También la idea Es hacerse una foto Cada mes Cada cuatro semanas Y ir pegándola aquí Para ir viendo El cambio Y la transición De la barriguita Que esto sí que lo quiero hacer Porque lo quiero hacer Tanto en digital Me refiero Para tenerlo yo Y luego hacer como Un vídeo de estos De transición Y tenerlo en formato digital Como con la máquina De Polaroid Que Juanjo me la regaló El año pasado Por mi cumpleaños O por reyes La verdad que no me acuerdo Pero fue en navidad Porque sabéis que mi cumpleaños Es una semana antes de navidad Entonces no me acuerdo Pero eso Que con esa cámara Quiero también ir sacándomela Para tenerlas Impresas en papel Y además es justo El tamaño que cabe aquí En el diario Así que bueno Me gusta un montón Y me parece muy guay Y me parece muy guay Para tener aquí Todo como plasmado Y luego poder mirarlo Y recordarlo Se me parece muy chuli Por si os interesa Esta es una tienda Que se llama Popis Pero bueno Yo no la conocía La verdad Luego tengo que bichear Porque se ve que Tienen cosas guays Y luego ese detallito Que cuando llegué De Mallorca Juanjo lo tenía preparado Y me hizo un montón de ilusión Que es que han marcado La primera eco del bebé En este marco tan bonito Que bueno No sé si se ve bien ahí Y nada La tenemos ahí En el mueble debajo de la tele Para ver a nuestro garbancito O garbancita Como yo le llamo Y nada Esos son los detallitos Que os quería enseñar Que nos han hecho Yo mañana ya empiezo a currar Se me acaban las vacaciones Se acabó lo bueno Pero bueno También Me apetece Porque es como que Cuanto antes llegue septiembre Todo esto Pues como que Vamos a seguir viendo Nuestro bebé Va creciendo Voy a empezar a notar También me Tengo ganas de empezar A notarme la barriguita Y notarlo dentro Entonces como que Tengo ganas De que pase el tiempo Para que todo esto Vaya evolucionando Y viviéndolo Y disfrutándolo Es que sigo sin ser Muy muy consciente Porque yo me encuentro Súper bien O sea Súper súper bien Entonces pues claro Es un poco como que La mente no lo acaba De asimilar Nos vemos en el siguiente día Que imagino que ya sería el día Ya será el día 2 De la eco ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno vengo a haceros una actualización De cómo va a ser el primer trimestre Que ya estamos a punto De terminar Tengo estamos Porque ya yo Me siento que somos un equipo Mi baby y yo Os voy a contar Que el otro día Tuvimos seco Y como luego Pues era un día de trabajo Y luego llegué Me puse a trabajar La lola Pues se me olvidó enseñaroslo Y grabé pues eso Algunos clips Como siempre Que intento grabaros Para que lo veáis Ese movimiento Que es una pasada Porque de verdad O sea Para mí fue un shock De haberlo visto siendo Una lenteja Un garbanzo Como yo lo llamo A ya tener Manos Pies La cabecita O sea Es que fue espectacular Y ver que se le veían Se le movían las piernas Se estaba moviéndose Bueno No sé Me pareció Una pasada Increíble Yo evidentemente Todavía no lo siento Pero Pero es como que No sé Alucino De que De que Esa cosita tan pequeña Que se está moviendo Y que está moviendo Las piernas Y los brazos Este dentro de mí Estoy deseando Sentirlo Y notarlo Me hace mucha ilusión Ese momento Os voy a enseñar También Las fotos De la eco Que más Es bueno Mirad Ahí ya Su cabecita Sus bracitos Las manos Bueno Me parece maravilloso Maravilloso La verdad que Juan Cada vez que vamos A ecografía Es como Súper emocionante Juanjo también Pregunta un montón De cosas Le encantará Que lo vivimos Súper emocionados Y Estamos felices De que todo Vaya bien Nada Luego En esta eco Porque es la eco De las 12 semanas Que te hacen En la seguridad social Que lo que hay Es lo que te hacen El cribado Del primer trimestre Que es que Junto con la analítica Del primer trimestre Y la ecografía Que te la hacen Entre la semana 11 Y la 13-14 Y salen unos parámetros Si salen normales Pues genial Y si salen alterados Entonces ya te Recomiendan Hacerte Otras pruebas Pues para hacer el cribado Sobre todo Para la trisomía del 21 Que es el síndrome de Down Y bueno La fiabilidad De este cribado De ambas pruebas De la analítica Y la ecografía Es de un 90% Así que bueno Es bastante alta Quiero la eco Estaba todo bien Lo que se veía Además fue la primera Que me hicieron la eco Por la barriguita Y tal Porque las primeras Para las que no lo sepáis O no hayáis estado Paratadas Son de manera vaginal Como cuando vas a hacerte Una revisión A la ginecóloga O al ginecólogo Y nada Lo único Que me dijeron Que claro Como la primera vez Que yo fui a la matrona Que pues Fue cuando yo me enteré Y hice el test Y tal Ellos pensaban Que estaba de unas semanas Concretas Y luego en la ecografía Pues han visto Que estoy de una semana Menos de lo que ellos Habían calculado La analítica Me la hicieron Demasiado pronto Para cuando se debe de hacer Porque se tiene que hacer Como en unas semanas determinadas Entonces los resultados No son válidos No son tan fiables Entonces me tuvieron Que repetir la analítica En ese mismo día Y en el hospital Me dijeron No te falta que vayas Otro día a hacértela Te la mando ahora Te sacas sangre Y vuelves la semana que viene Y así ya Miramos resultados juntas Y además Te repito la eco Porque se ve que Por la posición del bebé La espalda no se veía 100% bien O sea me dijo Que por lo que se veía Estaba bien Pero que quería asegurarse A la semana siguiente Para verlo mejor Así que el jueves De la semana que viene Que ya estaré En la semana 12 Casi 13 O sea estaré De 12 más 4 Me harán otra vez la eco Para ver que está todo ok Y acabar de cerrar El cribado Y veremos los resultados De la analítica Así que eso por lo pronto Todo está bien Aunque esa prueba Pues como que todavía Está un poco en el aire Aunque aparentemente Está todo bien Pues hasta que no te lo dicen Como 100% segura No respiras un poco Yo por mi cuenta Me he hecho una analítica Un test cardinal invasivo Pues al final sabéis Que he estudiado Bioquímica y biomedicina Entonces en la carrera Pues yo tuve una asignatura De genética humana Y ahí vimos pues todas Las anomalías cromosómicas Que podían derivar En enfermedades Y bueno pues nos hablaban De todas las técnicas Que se utilizan Para prevenir ese tipo De enfermedades Hacer un cribado Etcétera Y yo pues que al final Cuanto más sabes Y más conocimiento Tienes de esas cosas Y yo es que lo vi Además vi imágenes Estudié todos los efectos Que tienen Todos los síntomas Que tienen Y me impactó mucho Entonces tuve clarísimo Que si algún día Me quedaba embarazada Me haría las pruebas Que fueran necesarias Tanto las que manda Obviamente la seguridad social Confío plenamente en ellas Y sé que son fiables Y seguras El test cardinal invasivo Pues tiene un 99,9% De fiabilidad Entonces pues si podemos Apurar un poco más A ese 90% Que te dan Pues yo me quedo más tranquila Y al final pues oye Si tienes esa opción La pagas evidentemente Porque es privado Pero bueno Los dos estábamos de acuerdo En que no la queríamos hacer Y me la hice Entonces el lunes me hice La analítica Que en la cimera te sacan sangre Y ellos lo que hacen Es extraer la de tu sangre Y de ahí Ya a partir de la semana 10 Porque esta prueba Se recomienda hacer A partir de la semana 10 Se puede extraer El ABN fetal Y poder sacar Su cariótipo Que son sus cromosomas Y analizar Las testesomías correspondientes Que tú quieres analizar Hay diferentes tipos de test Pues solamente ver Las testesomías más comunes Que son la del 21 Que la de síndrome de Down La 13 y la 18 Y luego también están Las anomalías cromosómicas De los cromosomas sexuales Que son pues El síndrome de Turner De Klinefelter Bueno Esto ya no me voy a poner Yo aquí a enrollarme Yo me he hecho Las tres trisomías Más comunes Y luego las de los cromosomas sexuales Porque son las que realmente Tienen como una Validez O están más avaladas Científicamente y médicamente Estoy a la espera De los resultados Que se supone que hoy Deberían de estar Pero bueno Me he metido en la aplicación Y todavía no No están disponibles Quiero saberlo ya La verdad estoy bastante Merviosa Aunque yo confío En que va a ir todo bien Y además Ahí te dicen El sexo del bebé Porque claro Pues al analizar Sus cromosomas sexuales Pues ven si es XX Si es una niña O XY Si es una niña Cuando lo sepa Ya os avisaré Todo el mundo la pregunta ¿Tú tienes alguna preferencia? ¿Qué quieres que sea? Me da absolutamente igual O sea Absolutamente igual Estoy feliz Con que venga Perfectamente sano Y es que me da igual Porque como es algo nuevo Para mí Voy a estar feliz Con lo que venga Voy a cortar aquí Porque si no estoy Se va a hacer larguísimo Y os iré contando Novedades conforme tenga Subtitulado por Jnkoil